Hola que tal gente de youtube, voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un mega pack que lo traigo a estos videos, que os he dejado de traer, lo traigo justamente el día de hoy para que lo guarden para el viernes gente que salga en los touch, para que lo abran, tengan más oportunidad de que salga en un touch en caso de que ustedes lo quieran, este mega pack por menos de mitad de precio este lo conseguimos por 13 mil monedas, que es muy pocas monedas gente en general porque pues un mega pack vale 35 mil, está en el SBC de la liga Santander que aparte pues le sirve para irlo completando en caso de que quieran a S. Correa, no sé, Hernández, Córdoba me parece que pues tal vez Hernández y Correa pueden tener buenas stats para algunos este vamos al SBC, comenzamos, es en el del Real Madrid, como vemos este nos da un mega pack y vamos a hacerlo gente, esta sería la solución, vamos a explicar por qué estos jugadores y el valor de cada uno de estos jugadores, los requisitos pues ahí están todos no se ocupa cambio de posición química y nada de eso gente, en general pues yo los tengo la mayoría con lealtad pero no haría falta porque como vemos todos están en posición y tienen leeks fuertes este, vamos a la solución empezamos por Pacheco en portería gente, portero de 82 de media, requeremos media alta porque vamos a llegar a media 80 así que vamos a poner a Pacheco en portería, vale 950 monedas en compra ya empuja se lo pueden llevar por, créanme gente, ahorita se lo pueden llevar por 750 monedas todo, o sea solo empujen y la mayoría de empujas se lo van a llevar, ahorita el mercado está por los suelos gente por eso es muy bueno ahorita hacer estos SBCs lateral derecho orillana 550 monedas en compra ya, lo mismo, empuja se lo llevan prácticamente por 400 monedas a lo mucho luego Mandy, este vale 1000 monedas en compra ya, empuja unas 800 se lo llevan fácilmente luego Nacho, Nacho 2500, este si por unas 2000 se lo llevan en empuja Toño García, este por 350 se lo llevan en empuja, vale 600 en compra ya Diop, vale 700 monedas, pues 700 se lo llevan en empuja también porque está a descarte Fajar, este vale 450 monedas, este pues se lo llevan en 350, también es un descarte auténticamente Valverde, este 900 se lo llevan en compra ya, empuja se lo llevan por unas 700 monedas, 650 incluso Lucas Vásquez 1200, este por unas 1000 se lo pueden llevar fácilmente, 900 incluso Jovic, 2000 monedas, este por unas 1600 se lo llevan también y por último Rodrigo, 1000 monedas, este por unas 600 se lo pueden llevar esta sería la plantilla, como vemos no se ocupa cambio de posición o lealtad nada gente, cumple perfectamente los requisitos y vamos a mandarla y van a ver que nos van a dar un Megapack gente, que ojito, siempre que traigo estos videos les suelo abrir Megapack gente y tal, esta vez no va a ser así porque lo voy a guardar para las recompensas que les voy a traer el viernes seguramente y las voy a traer todas porque vean ya tengo 14 sobres y voy a seguir haciendo estos SBCs que sean baratos, este si les gusta que les salga también más sobres de estos que salgan baratos gente, ustedes diganme en los comentarios y pues gracias por ver este video y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!